A ver, tenemos a Ramawake desde el lado azul, Spirituals, que va a defender desde el lado rojo. Aquí pasa algo, y el asunto con este Ramawake es Pinky, realmente. Pinky me ha sorprendido de una forma muy grata, Pinky 0553 05215, número de teléfono para que le escriban. Me parece que es un jugador que ha demostrado mucho nivel. Sé que es compañero de scrims, o bueno, más bien de probar matchups, de muchos jugadores de muy buen nivel de la escena. La verdad, es un tipo bastante afable, entonces tiene amistades importantes. Y se le ha notado, y todas las partidas casi de Ramawake, este tipo lo hace bien en top, holdea su línea, o sale con ventaja, o se solea al otro tipo. Se ha soleado ya, creo que se solea a todos los tops de la liga, no estoy seguro. Bueno, a la mayoría menos que ha llegado a solear. Pero claro, ¿qué puedes hacer en este metajuego si sales al minuto 15 de tu línea y ya todo está perdido hacia abajo? Nada, porque como bien mencionábamos, Teo es un meta que está bastante orientado hacia el carril inferior. Así que, veamos, para mí la pregunta no es cómo le vaya Pinky contra Kimmy. Creo que puede perder o ganar, pero no será por mucho. El asunto es, ¿cómo van a hacer desde Redmine hacia abajo para que la partida no se nos despedace tan rápidamente? Me preocupa un poco lo que pueda terminar jugando. También hará que enfrente a Master Joss, que ha demostrado desde que se incorporó a la figura Movistar Golden hace un año o año y medio, que es un midlaner de muchísima categoría. Muy, muy fuerte. Y es difícil ganarle. Incluso los midlaners de más alto nivel de la liga han dicho que es un tipo al que hay que tenerle mucho respeto en el matchup en la línea. Así que, pues creo que Arake es tal vez que pueda estar sufriendo un poco. Veamos si Redmine termina jugando hacia esta zona, aunque lo lógico, teniendo un Lucian enfrente, es tratar de castigar a la botlane de Spirituals. Vai es la selección que toma Zaya para la jungla. Abierto está... Es que abierto no hay nada de prioridad. Elis tampoco... No, es que está todo en los junglas de prioridad fuera. Vai era el único que quedaba. Sí, y me sorprende mucho porque este campeón nos funciona muy bien. Funciona muy bien en el meta, pero en Latinoamérica nos va muy bien con este campeón. Con el Ali Leal que piqué esto casi que gana la mitad de la partida y lo vemos acá. Es que es un campeón que tiene 58% de tasa de victoria. Es una ridiculez para todo lo que se juega. Así que ya hay mucha ventaja para Spirituals. Va a ser el Lucian Nami en contra de Renata Varus. Creo que me gusta... Bueno, creo no, estoy seguro. Me gusta Renata en contra de Lucian Nami porque realmente te puede comprar ese tiempo extra para sobrevivir al burst y devolver la jugada. Gragas actualmente está muy roto. En este parche lo está. Actualmente también creo que es el midlaner de los mids con más win rate de todo el juego. Es un campeón que escala muy bien a la P y que holdea muy bien la línea y que seguramente vaya para Pinky en la parte superior. Tiene ese potencial de aguantar y de luego en las teamfights es bastante importante. Pero el asunto ahora mismo, Teosca Spirituals nos está mostrando una composición para castigar donde Ramawake sufre, desde la jungla hacia abajo. Sí, incluso es un pick que puedes llegar a flexear. No está muy bien en la jungla en este momento el Gragas, pero como solo laner le va bastante bien para mantener la línea tranquila. Al mismo tiempo puedes tradear a gusto. Es que tradeas gratis con Gragas. Pegas un barril, tiras hacia atrás, te van a gankear. Definitiva, tiras hacia atrás y te curas cada vez que metas una habilidad. Así que me parece que es una selección de mucha tranquilidad para la escuadra de Ramawake Gaming. Irelia y Zayla se van denegados. Aquí Spirituals buscará castigar un poco a Arake, ¿no? Directamente. Ya castigaste a Redmine. Ya no hay nada que pueda hacer Redmine. Sacar un jungla, tal vez viego, podría ser una respuesta en esta ocasión, pero están en una situación bastante complicada sin selecciones hacia la jungla. No creo que el Gragas lo vayas a mandar a la jungla porque estarías caminando con media pata menos, literalmente. Por el otro lado, pues a Kali, ¿qué se va? A Kali, que es un campeón que se le da bien a Arake. Creo que lo que quiere ahora mismo Spirituals es sacarse de encima campeones que le puedan dificultar ganar el juego temprano. Directamente Irelia es el caso, un campeón muy abusivo de las primeras etapas de la partida. Y esto nos quiere decir agresividad. Ya la tienen en la mayoría de las líneas. Contra Gragas, realmente ganarle la línea es casi que imposible. No puedes dominarlo, pero realmente no deberías poder reventar a ese campeón en la parte superior. Pero lo que sí podrías tener es bastante escalado. Esta es una selección de confort para Master Joss, un campeón que al inicio puede sufrir un poco, pero toma bastante rápido una buena limpieza de oleadas que lo puede acompañar en las líneas. Y mi pregunta es si Kimi quiere jugar al abuso hacia la parte superior, porque también los carrileros superiores más abusivos están fuera varios de ellos. Me queda por ahí Jax, o quizá el mismo Casante, que puede acompañar a este equipo. Lo que es cierto es que me falta más seguimiento a Zaya, porque es que creo que si entra aquí como está, creo que necesita condiciones muy específicas para que se sienta acompañado. De otra forma, va a entrar con el tiempo prestado de Renata. Van a ayudar a no morirse, a que no se muera alguien de su equipo, y pumba, lo revientan de vuelta. Así que necesito desde top algo que acompañe a Zaya en la entrada. Puede ser el Orn, un buen llamado al Dios de la Forja. Puede acompañar a que Zaya genere el tiempo suficiente con los asaltos y lesiones para tratar también de sacar un pick-up hacia la parte trasera de Ram Away Gaming. Finalmente el Gragas se irá a la jungla, Fiora calle superior, hará que quiera con esta cindra hacia la parte central del mapa. Está bien, pero no soy fan. O sea, no quiere decir que Gragas no se pueda jugar en la jungla. Es un rol al cual le va muy bien al campeón, pero no es el mejor rol en el que se encuentra en este momento. Tiene una limpieza de campamentos muy lenta y Zaya va a poder ganar mucho tiempo en los primeros minutos, especialmente por la capacidad de limpieza que tiene justamente la Bay. Lo bueno es que tiene una supervivencia bastante alta dentro de la jungla que le puede venir a favor, en este caso, a la escuadra de Ram Away. Por último, selección de Gunplank. Ahí está tu acompañamiento. Me parece bien, ¿eh? Una definitiva de Gunplank para ralentizar y para generar daño mientras Zaya ingresa y le llega a acompañar quizás un maremoto o me agrada. Me preocupa el uno para uno en la calle superior porque sabemos que llega un punto donde Fiora realmente puede ir sobre Gunplank, hacerle un 100 a 0 y Pinky ya ha demostrado cosas muy importantes con esta Fiora. De hecho, es uno de los campeones con el que más nos ha demostrado el punto que mencioné anteriormente de ser un tipo que dominaba o que aguantaba su línea y que posteriormente se caía todo a pedazos. Así que cuidado, cuidado. Muy importante lo que haga Pinky hacia la parte superior. Igualmente el Gragas supongo que irá por una temización un poco de daño mágico. Pensaría yo que va a hacer. Debería ser. Es como Gragas realmente está fuerte y claro, tienes un equipo con un muy buen desenganche y con muchísimo daño. Entonces, cuando tú tienes que jugar hacia el frente, que es la forma en la que juegas con Lucian Nami, que es la forma con la que juegas con B, y tienes tanto desenganche, tanto daño, es muy fácil quedarse en una mala posición y que te revienten antes de que puedas volver a reincorporarte, a buscar una batalla por equipos. Así que me gusta más la composición de Ramo Awake. Lo único que creo que es desde donde se les puede desbalancear un poco el asunto es entre Dantecito y Yellow, que han demostrado muy buena sinergia, que son muy buenos y que creo que pueden llegar a sacar cosas contra Cici y JP. Y que son Lucian Nami. No se nos sale de control, tenemos LOL bonito, pero si se nos sale de control con tanta capacidad que tienen para reventarte de entrada, creo que va a ser complicado para Ramo Awake. No, y así se le vuelve la partida un calvario. Así si a JP se le vuelve en la partida un camino hacia el monte Sinaí, a clavar su propia cruz literalmente, porque Zaya va a poder entrar gratis constantemente sobre ellos, el apretón de manos no va a hacer nada porque se vuelve invulnerable la Bay mientras está canalizando su definitiva. Eso puede habilitar que Dantecito vaya, saque un pick, salga corriendo con una fuerza del viento o con el propio destello o con la propia persecución implacable. Así que es una partida en la que tiene que jugar sí o sí a tratar de limpiar desde arriba lo más rápido posible y llegar a ser cover porque va a llegar Zaya primero a buscar la emboscada si es que si es que no se ponen de guapos y se terminan mal posicionando favoreciendo un asesinato en solitario un asesinato en el 2 vs 2 en bot. Sí, exactamente. Así que ahora solo nos queda ver cómo se juega esta partida, cómo se desarrolla. Creo que podríamos decir en términos generales que las composiciones pues están bastante peleadas, ¿no? Pepeleadas. Bastante parejitas. Creo que va a depender 100% del desempeño de la grieta. Muchas veces hay gente que le gusta decir no, es que esta partida un poco draft-diff pero yo creo que así no va a ser. Ha sido pareja. Ya vamos a estar preparados para ir a la grieta del invocador. Los vamos a dejar con Steve y con Polaridad para la segunda serie de la noche. Y estoy aquí, estoy aquí, les digo que con la cabeza ligeramente mojadita, con la cabeza mojada porque tengo mi trampo puesto y bien colocado, estoy preparado para decirte, mi querido Polaridad, qué partido el que se viene el día de hoy. Estaremos viendo partidos exprés o veremos algo mucho más sustancial como las naranjas, como los mangos del palo de tu abuelo en el campo al que ibas a visitar y bajabas los mangos cuando eras niño. Efectivamente, ahí tenemos el primer partido entonces en la segunda serie al mejor de dos gracias al Logitech G. Arrancamos, arrancamos este juego con una posición bastante defensiva dentro de la jungla, tanto Hawaii como Espiritual se van a mantener en cinco puntas, formación de abanico y cuidado con estos muchachos porque por la bolsa y Steve parece que Cis y JP están planeando algo. Cis y Nan así están, están planeando y recuerden enviarnos sus tweets a hashtag FibraGoldenMovistar ahí es donde tienen que hacer absolutamente todo. Por ahora yo me pongo a pensar cuál es el panorama de este partido porque es muy diferente a lo que veíamos en el partido anterior por lo menos en el bueno el partido anterior el ante anterior el primero con un control de masas en casi que todos los campeones con posiciones más robustas ahí está Polaría y estoy yo bien hippie como siempre amor y paz hermanos y hermanos. Amor y paz lo más importante lo que sí es que parece que va a dar guerra este juego me gusta mucho la composición que trae Espiritual es bastante propuesta un Lucian Nami que no vimos tampoco el primer juego siendo utilizado de los duos que con el tiempo pues sí han sido un poco más olvidados pero siguen con bastante potencia el problema es que al otro lado tiene una Renata con JP que justamente este soporte le hace buen contest a Lucian Nami y ya lo estamos viendo los muchachos desde el despertar siguen adelantando en el carril inferior veamos qué es lo que pueden generar porque Steve si Lucian Nami no sacan asesinatos al inicio se quedan muy por detrás yo si es que le tengo un fastidio a Lucian Nami como le tenía fastidio a mis compañeros de colegio me molestan todos me molestan cuál es la necesidad de jugar eso cuál es la necesidad otra cosa o sea fui tan feliz viendo a la serie de Polar y a Eternum que no había Lucian Nami estorbándome y uy se me apagó la luz ya perdón me asusté primera sangre 50-50 las votaciones recuerden que ustedes pueden hacer parte de estas votaciones importante también en la parte inferior Renata Glass con Varus como me gusta Renata podrá ser bastante suficiente y cuidado recuerden que poniendo en el chat el comando de cada equipo pueden hacer esta votación importante Gragas ahí está Ritman intentando robar nivel 3 cuidado que Saya es nivel 2 vamos a ver qué pasa limpieza de sentinelas muy adecuado y parece ser que la mejora de color azul va a ser del equipo Awake uy qué buena rotación de Awake para defender a su junglero en la toma de la bonificación azul el smite más rápido del oeste se lo lleva Awake en este caso un poquito de tradeo también a mano de Dantecito pero va a ir Steve todos votamos por Spirituals dentro de las predicciones y parece que el equipo del despertar son los que están haciendo el primer movimiento lo que hablábamos no practicar nuevas estrategias con interés aprovechar ir al futuro ahí está ahí está mira Pinky con esa fiora de qué color es esa fiora verde verde Movistar increíble increíble yo por cierto estoy muy contento porque soy team Movistar en internet no me ha fallado el repetidor es hermoso nunca había tenido una experiencia tan linda como en internet desde que llegué a este apartamento y luego realmente en serio eh si a ver es una experiencia maravillosa la que nos da la fibra Movistar en este caso y con 4 minutos del partido ya comenzamos a tomar velocidad y con rapidez los muchachos de Spirituals están remontando un poco por el lado inferior del mapa Dantecito ya se siente más cómodo pero ha sido bastante extraño que Zaya haya sufrido el robo de la bonificación azul la vida es un personaje que propone juego temprano y cuando tiene la definitiva más de lo mismo de la jungla pero sin el carril central vemos que puede ser Raidman ahora porque parece que quiere proponer algo este Raidman quiere ir a la parte inferior y se está acercando cuidado que le bajan muchísimo la vida así y llegaba con ese barril cargado increíble destello de contrarrespuesta con el flash cancelando animación y le manda porque no un like mira toma toma manito arriba Gunplank utilizando los barriles Pinky que utilizaba el parry tampoco había mucho sobre la mesa para ver en la parte superior del mapa calle central también de aquí para allá de aquí para allá aún no tenemos el favorito muy volátil a Midlane como suele ser como siempre ha sido y Zaya quien se quedó sin bufo está escarbando un escarabajo en la parte superior del mapa pobrecito el cangrejito al final todo el mundo le termina pegando a ese ser de paz ese ser de luz pero atención porque quien está bastante furioso es Pinky en este caso va a espectorar a Zaya dentro de la jungla cuadrante superior del mapa que está bastante en control para el equipo de Awake lo que me preocupa Steve es que teniendo Lucian Nami sabiendo que vas a manejar la presión te han robado bonificación azul en el cuadrante inferior y la primera sangre es a favor de Awake para un Varus Renata con participación del Gragas de Reinman pero aún así no es algo que está dentro del papel preocupante porque aquí el Varus en el tema de escalado pues si le puede sacar bastante partido en contra de la selección de Lucian si realmente estoy de acuerdo contigo hay partido que puede sacar siempre se puede sacar algo yo quisiera ver que puede hacer este Gragas a futuro sabemos que Gragas jungla creo me parece se lleva con saqueador de esencias se puede llevar si no estoy mal tú con qué lo llevarías Pola el el GAMPLAN en este caso el Gragas el Gragas el otro saqueador el otro el cosechador oscuro es que es como el mismo ítem pero de color verde ¿no? parecido sí igual Gragas con saqueador de esencias Gragas crítico creo que lo he visto en Tik Tok seguramente ahí sí funciona pero complicado el Tik Tok con letras asiáticas ¿no? sí medio raro los cinco jugadores haciendo cosas extrañas esos Tik Tok asiáticos son una locura pero aquí quien está hecho una locura es Rainman en rotación nuevamente a la zona inferior del mapa con la selección del Gragas del cual estamos hablando Fortapé que también baitea bastante bien el apretón de manos en contra de Dantecito excelente también para esquivar la dispersión de los débiles y es lo que se queda uno de vida tiene que flashar a través de la pared se retira posición defensiva para Spirituals y sigue proponiendo Wake una y otra vez una y otra vez y está el campo sobre el suelo también la tormenta por parte de Víctor destello de Saya se acerca Gragas mira lo que conectaba el poder desatado que impactaba sobre Saya Saya con ese destello termina siendo castigado y Spirituals ¿qué está haciendo? se preguntan los fans de Spirituals por otro lado los fans de Wake dicen ese es el Wake que estaba esperando ese es el Wake que quería ver el que practicó el que saca toda la ventaja desde el juego temprano con intención de ganar agresión en la parte inferior del mapa cuidado que Renata Glass que está siendo muy consistente con esos aturdimientos con su Q y ahí mira mira con esas caderas muy bien están jugando muy bien sí sí ambos equipos creo que están jugando bastante bien pero no podemos negar que a Wake está proponiendo una y otra vez cuando no tiene exactamente la composición para proponer tienes una Fiora que va a escalar una Cintra que también escala pero los movimientos las rotaciones son excelentes ahora en contra de Jeno la flecha que conecta en contra de la espalda de la sirenita la mandaron a freír pobrecilla la verdad y 3-0 el contador de asesinatos a favor del equipo de Wake vaya vaya lo que estábamos hablando no muy consistente Renata con su control de masas y lo ejecuta en la parte inferior para otorgarle una kill siempre que veo Lucian Nami pierden cuál es esa maña de jugarlo no lo sé amigo no sé qué jugar piqueo Lucian Nami porque sí no me gusta no me gusta el dúo boss del 2022 fue lo más jugado de hecho en ese año pero arrancó el 2023 y algunos se quedaron con este Lucian Nami eso es como las camisetas de you are my king y she she is my queen y he is my king así 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 se ve es eso es eso reutilizar esa vaina sabes o sea de verdad es así es así aparte es un condicionante complicado sabes Steve porque repetimos lo mismo si Lucian Nami no saca kills al inicio quien lo salva entonces no y si y si te destrozan así completamente con posicionamiento ahí te vas atacan rápidamente ya tenemos habilidad definitiva hará que que se quiere llevar a la Nami pescadito siempre muy delicado de salud no yellow que tiene tiene un ángel que lo protege de los envidiosos y ese ángel no le importa si él es un lolero definitivamente yellow no bien protegido bien bendecido agradecido con él de arriba pero sin embargo la Nami que te la saquen así que vas a hacer no con Nami con esa capacidad de vida en el momento en el que Varus utiliza la habilidad definitiva se va otra vez yellow si si tiene que tener mucho cuidado realmente la outside de spirituals pero en este caso ya que sacaron el asesinato van a orientarse a que Zaya también se mueva con Master Joss a tomar el primer dragón del juego dragón de los océanos minuto 9 recordemos que el heraldo ha sido tomado por Reinman en este caso el factor de asedio es para Wake y vamos 1-1 en el contador de objetivos neutrales sin embargo Steve a Wake sigue proponiendo yo siento que con este heraldo de la grieta que siempre decimos que el primer heraldo es bastante importante con respecto al primer dragón están a la delantera dentro del juego están a la delantera dentro del juego y que alegría que alegría ver eso y por cierto Zaya logró recuperarse un poco ¿no? había quedado algo rezagada placa para la parte inferior el equipo de Wake Ramo déjame decirte polaridad que está sacando las ganas está haciendo todo lo que tiene que hacer bien y bueno va a seguir aún así para adelante yo creo que el Varus va a ser un personaje que va a escalar y se va a hacer críticos no es un Varus de letalidad es un Varus con letal tempo va a terminar el arco escudo seguramente buscará el guinzo también y cuidado agárrense porque tenemos composición de doble carry como Varus Sindra un personaje que los protege como llega a ser el Gragas bastante desenganche y por otro lado pues la Renata que con el préstamo también les da como una segunda vida Espiritual si quiere tomar un poquito más este juego por las riendas tiene que olvidarse de la zona superior tiene que dejar que Kimmy escale realmente con la selección del Gampla y tener un poquito más de apoyo pues a manos de Saiyan bastante apoyo el que tenemos así como Alcóstic André que nos trae también el ítem mítico del arco escudo Parasix exactamente Alcóstic André el ítem mítico recuerden que en Alcóstic André pueden tener la oportunidad de llevarse sus compras con el 50% de descuento solo con un botón y en compras online Alcóstic nos acompaña en toda Colombia Catronics igual así que no esperen para ir a comprar que es lo que necesitan últimamente hay feria del computador hay cositas mira que yo descubrí algo curioso en Alcóstic André en Alcóstic André ah no pero es que tú no eres de Colombia no entiendes ni un carajo de lo que estoy hablando pero puedo puedo decir que sí tú dime no me das por favor no 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 en un Alcóstic André en Colombia hay un lugar hay un lugar muy chévere en un Alcóstic André en Alcóstic André en un lugar oculto un lugar oculto donde hay bastantes buenas ofertas muy bueno por el tonel explosivo sin embargo el Censé ya estaba puesto sobre la mesa tiraba la panzazo hacia adelante y tiene que responder con ese destello para escapar Zaya también ay 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 cuál es la necesidad de tener ventaja y decirle a la vida ya no quiero ventaja sin embargo la Nami que ha estado rotando constantemente su Dantecito está siendo castigadacito cuidado con Arake que ya tiene dos asesinatos en contra por otro lado Cis también está consiguiendo placas por el carril inferior pero conforme Mastelló se ponga más fuerte yo creo que tenemos un espiritual que está asegurando a futuro Kimmy también con el Gunplan va a seguir escalando hablando del saqueador de esencias bueno ya se lo terminó es que el Gunplan en este momento pega una barbaridad con la indemnización que es medio crítico medio letalidad Dios santo ya tiene que caerle un nerfeo como sea pero parece que puede ser una de las opciones para el top laner de espirituals Awake tiene que seguir metiendo el dedo en la herida si el Varus está fuerte hay que darle más ventaja hay que darle muchísima más ventaja tienes toda la razón hay que apoyarnos en ese Varus ese Varus es el potencial el carry a la partida Fior hacia adelante Pinky el saqueador a ver como la juega le quitaba el barril empezaba a pelear utilizaba el parry pero sin embargo Gunplan que apunta de Q quita bastante no me acuerdo yo al antiguo Gunplan que era lo único que tenía no te deleteaba con el parlamentar creo que es Parley Parley en inglés parlamentar y la static la edad de static te acuerdas horrible horrible se parmeaba la wave de una bala que Dios santo bueno Parley era horrible ahora lo hace de un barril le agregaron algo de dificultad después de ese rework pero en este momento mucha gente en el solo que yo está hablando de lo fuerte que está el Gunplan con la build que mencionamos de crítico letalidad es que no necesita escalar tanto con dos ítems ya está demasiado potente es verdad la potencia de dos ítems normalmente cuando descubres la vuelta adecuada ya puedes hacer todo este tipo de locuras tenemos a JP en el arbusto de la calle central hay doble sentinela de visión muy adecuado bien protegida el carrilero central tiene el equipo de away bien protegido a Araque sin embargo a pesar de la protección anteriormente con un destello y una combinación de Zaya cuidado acá que tendríamos dispersar a los débiles en muchísima cadena adiós adiós la vi no la vi la vi y no la vi la verdad nada más que hacer y la cadena de Zese que utilizaban ahí muy adecuado eso fue doloroso para Zaya después de robarle bonificación azul que te dan cadena SC en el río no hay cobertura no hay visión no hay guards que hacía solo ahí bueno away que lo esperó y aparentemente según las predicciones decíamos que tendríamos un 2-0 contundente para espirituals pero Steve no te voy a mentir yo no lo veo así si tienes toda la razón estoy de acuerdo creo que por lo menos pueden sacar un juego y en el mejor de los casos puede ser away quien se lleve los dos por como está jugando a la botlane me sorprende muchísimo Ritmine también también está jugando increíble muy 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 consistente con ese Gragas presente en la parte central en la parte superior y se acerca con una habilidad definitiva también tenemos la descarga de cañones en la parte inferior del mapa de la arcoscura que hace el efecto muy bueno de donde sale tanto daño mamá pégale 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 parece que no va a ser el caso porque se está acercando Víctor a la parte inferior tenía que utilizar el puño ahí se lanzaba a toda velocidad golpeaba un poquito al gordo pero tenemos la presencia de Sintra en dispersar a los débiles pero la tormenta que le marcaba a la play tenía que echarse para atrás no podía hacer nada Gragas el daño que está haciendo amigo que brutalidad de donde saca tanto daño sorprendente y tenemos acá las estadísticas de Pinky y Kimmy los dos top laners que pues están en la línea más interesante del juego está en otra línea pero temporal yo siento que está en otro universo porque tanto el gunplan como la fiera no van a participar todavía en el partido 135 súbditos para ambos a 15 minutos de juego pero lo que sí cuenta son los objetivos neutrales Steve dragón infernal para spirituals away que está atrás en el marcador bueno está adelante en el marcador de asesinatos pero atrás en el marcador de objetivos es muy complicado y para complementar este juego pues tenemos alma de las nubes ¿qué te parece? alma de las nubes que no xd xd solo voy a decir sustentando sustentando lo que mencionaste la parte superior ambos top laners están fallando fallando farmeando increíblemente bien ¿no? sí increíblemente bien ¿no? 141 143 minuto 16 muy 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 buenos a pesar de que en los tradeos también lo están haciendo increíble ¿no? tradeo un poco tradeo un poco acá me gusta no me gusta como están planteando los top laners y bueno ya tenemos a Gragas con el cosechador mira que si lo ves desde lejos en la pantalla del vmix sí se parece un poco solo que está invertido sí digamos es que es una voz es una hacha es una voz es una voz no así como una voz como una voz media rara una voz como más estilo yo diría sí 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 se lo lleva lo que considerando esto ¿no? la indemnización que tiene Raidmite en este momento yo creo que tenemos un poquito de diferencia en el sector agrícola porque creo que Zayas se ha quedado por detrás ha sido el más castigado y el Gragas no deja de proponer cuidado nada más con el Lucian Nami que otra vez recuperan prioridad por la botside están un poquito atrás en la diferencia de oro porque recordemos que Zayas tiene 145 súbitos en lo que Dantecito recién se está recuperando ¿cuál va a ser el siguiente movimiento? porque Master Joss está aproximado por la botside definitiva también de Lucian ahuyentan a JP cae también Zayas la definitiva salto y lesiones lo elevan por los cielos asesinato simple sencillo facilito y el bolsillo ¿para quién? para Master Joss beatliner de Spirituals Master Joss que se lleva una doble kill en la parte inferior del mapa muy bien muy adecuado lo que hicieron ahí una rotación bastante pulida y no solo la doble en lo que se llevan al bolsillo sino también la primera torre de Aorus torre 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 ahí está la primera torre que hermoso llevarse una doble una torre y veremos en la parte superior se está acercando tirado a destello que buena combinación no hay respuesta quedó muy bajo de vida la eliminación para aquí mi heraldo de la grieta me parece que lo tiraron en la calle central para sacar placas y fíjate que a pesar de la ventaja están por debajo en oro todo esto gracias al heraldo que logró bueno no para sacar placas no para tumbar la torre las placas ya no hay todo esto igual por la torre no finalmente y por las placas que sacaron en bot eso te quería decir por las placas que sacaron en bot en el juego temprano es que se mantienen elevados un poco en oro si tomemos en cuenta que si se estuvo torturando muchísimo Dantecito en el mano a mano con las rotaciones que también hacía Yellow siempre vemos a Lucian Nami juntos pero en este caso la Nami buscó nuevos océanos nuevos lugares donde nadar y se fue al carril central apoyó bastante a Master Joss apoyó bastante a su junglero pero Dantecito ha estado como que solo digamos en el 1 versus 2 en este caso con un 7 a 6 el marcador Await sigue en la delantera en el contador de oro y el equipo de espíritu ya se está aglomerando por el cuadrante superior del mapa el siguiente movimiento podría ser la torreta de Pinky que ya está rotando también al carril inferior prácticamente Steve ya con el juego medio presente hemos destruido desordenado por completo el mapa ya se están moviendo los jugadores se mueven los jugadores porque sabemos que también hay un varón ya cercano y qué diferencia este juego al último de la serie anterior ¿no? un minuto 19 completamente diferente un minuto 19 que me abre las puertas a mí es saber que estaremos al menos 20 minutos más acá ¿no? Gragas lo está pensando nos muestran los campeones más jugados de Master Joss Víctor Zowie y Tristana Víctor que lo está jugando en este momento y tenía que tirar de este llora necesario para llevarse la vida por Dios Master Joss es un destructor y mira mira bomba bomba casi se lo lleva lo que pega el Gragas virgen 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 pega demasiado virgen María por favor protégenos de ese Gragas yo no quiero que un Gragas así llegue a mis partidas eso sí no hay destello para Ví a lo mejor y pueden sacar algo con ello y bueno es que igual Ví es un personaje bastante escurridizo pero debería ya ser turno de Raid para moverse generar alguna jugada ya despertar con su equipo porque están torturando muchísimo hará que cuatro asesinatos para Master Joss este Víctor lo está gozando 200 súbitos minuto 20 4 kills no pero pero es millonario este muchacho tiene demasiado oro en el bolsillo es el carry 100% de spirituals totalmente de acuerdo mira Master Joss tenemos acá las estadísticas el campeón más usado el campeón con el que tiene un oro bastante elevado 431 434 por minuto si hay algo así si 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 es bastante lo que tiene en general y habría que ver como a Wade le puede poner un freno también por el carril inferior tenemos un Kimmy que no hemos hablado demasiado de él 186 súbditos saqueador de esencia y Navori ha decidido no tomar el ítem mítico por ahora veamos cuál es la ruta que toma para su indemnización pero en este caso ya se juntan ambas escuadras por el carril central Steve porque tenemos dragón de los vientos que aparece en la grieta y puede venir una teamfight viene viene un dragón de los vientos y una teamfight se está acercando a los vientos me lo dicen oigo susurros a través del aire de una posible pelea tú lo comentabas las Navori no Navori que igual le ayuda a tener más reducción de enfriamiento constantemente con el golpe crítico en cuestión cinco integrantes ese aturdimiento estuvo muy bueno tenía que utilizar el purificar se está acercando el bomba ¡Auch! ¡Por favor! ¡Pero ay! ¡Cálmate! ¿Qué vino es eso? ¡Ey! Ese vino es un Merlet Cévinion del año 80 pega muchísimo ¿no? te da dolor de cabeza al siguiente día el vino que trae Gragas encima y tenemos la brilla definitiva tenía que utilizar el deseo muy bueno por parte de Renata Glás sin embargo el marevoto también estaba presente Riden pelea para que con una dificultad pero sin embargo se lleva una kill que brilla tenía que utilizar destello a la flecha que lograba llegar los puntos vitales sobre Master ay Master ¿qué vas a hacer? muy fediado pero a Fiora no le ganas bajo Torreca se mete increíble por parte de Pinky 600 de oro y el equipo de Aguay gana una teamfight que parecía perdida mi querido Polaridad se van a llevar un trabón de las nubes efecto Fiora de tremenda persecución contra Master Joss hasta la torreta de la boxa y la teamfight está prácticamente en medio una teamfight donde Spirituals no estuvo para nada coordinado un Saiya que se metió y dijo entre muchachos yo tanqueo pero por el otro lado pues teníamos un Dantecito con Kimmy que son prácticamente el daño físico del juego golpeando a Araque por el carril central entonces nada coordinado los siervos en este caso corrieron para distintos lados como cuando viene una gacela y toca huir bueno salve si quien pueda en cambio a Wake se mantuvieron todos juntos y consiguieron no solamente la batalla por equipos sino el dragón de los vientos el tercero que puede haber sido de Spirituals y con esto alargan muchísimo más la partida no vamos a tener dragón elemental o por lo menos no el alma de las nubes en su totalidad Steve en tiempo perfecto ya le arruinaron el plan de juego a los siervos totalmente tú lo mencionabas para qué esa división en la pelea de equipo te concentras en Araque y terminas perdiendo un integrante eso te cuesta bastante en cuestiones generales yo siento que deben reenfocar un poco mira Gragas quita un montón pero no aguanta una barbaridad no tiene nada de ítem salvo su W que le genera algo de resistencia pero creo que Gragas debería de ser un objetivo bastante fácil para campeones como Víctor por ejemplo o para Gunplan en algún punto el Gunplan debería de bajarle la mitad de la vida Gragas así como Gragas está abusando completamente el equipo de espirituales deben intentarlo porque mira ahí donde Gragas tira combo destroza a alguien a la Nami te lo aseguro la deletea a Nami la bursa tremenda borrachera que va a tener la Nami le cae el tonel explosivo y se queda marea dice bueno hay que volver a la base porque aquí no sobrevivo atención con la pelea uno versus uno por el carril inferior Kimi también con Pinky en su fiesta de 1v1 continúa así por el final de los tiempos Masteryos que le va a dar un poquito de sombra también a Kimi para que no se sienta tan solo pero estas son las situaciones donde a Spirituals no le conviene jugar ellos tienen que aglomerarse los 5 juntos y yo no veo Steve una iniciación segura de Spirituals no creo que iniciar con la ultimate de la V sea lo correcto a Zaya la deletean hay mucho daño si no te deletea la Syndra te deletea Raidman con el Gragas entonces hay que esperar que Kimi conecte un combo de barriles con bastante rango y una vez esté poqueado SISO esté poqueado JP recién entrado recién entrado la mitad de la vida que te la quitan encima tiraba destello también ese destello ¿qué? Zaya ¿qué estás haciendo? mira va a llegar el Gragas ahí viene el Gordo ahí viene el Gordo bomba 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 lo que pega ese Gragas es una normalidad completa la habilidad definitiva también que estaban utilizando la parte inferior tenemos a Fiora peleando te lo digo de una vez tienen que es que jugar al Pokémon contra de un Gragas que te va a querer iniciar o sea con Víctor y con Gragas con Gunplan deberías de poder hacer algo pero mira continúa Polaridad continúa no se cansa él tanquea él le gusta él es el que sale todos los fines de semana él sale los viernes sale los lunes sale los miércoles ese really man está loquísimo está en loco es el carry de la partida Steve hay que ser sinceros pensábamos que el daño mágico era de Arake y no 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 aparece un Gragas siempre listo para la fiesta en medio de la pista de baile y bueno quien quiere un traguito quien quiere uno dos tres a mí me vas a negar el cuarto trago por favor y espíritu que no lo está soportando la noche la fiesta le está cayendo pesada Polaridad no me cuentes no pero me está no no acabas de exponer mentiras 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 ya tienes que decir mentiras para cubrir fui yo fui yo fui yo no no son mentiras fui yo si fui en Perú Polaridad en un podcast lo hablaremos lo que sé que hablar es Arake también con el dispersar a los débiles va a forzar el destello aquí me tiene que retirarse y bueno Steve ya no hay más opciones espiritual se tienen que juntar los cinco jugadores en medio se tienen que juntar los cinco jugadores en medio minuto 26 que tiene toda la pinta de ser un minuto importante un minuto cercano al varón Nashor y aquí 13-10 va la situación 13-10 13 que es el número de la suerte de la transmisión no Parchip 13.3 jornada 13 13 exactamente no es el número de la suerte el número de la suerte marcando la play y Sagitario nos acompaña desde el cielo es importante saber que el mejor pique es Gragas y el color es morado color varón Nashor uy color varón Nashor la tensión porque el equipo de Awek ya está coqueteando con la zona del máximo objetivo de la grieta del invocador aunque spirituals bueno los va a espectorar un poquito con la limpieza de la visión Steve hay un objetivo más importante bueno no sé si sea tan importante pero por lo menos más accesible el dragón de los vientos sale en 33 segundos ¿crees que spirituals se aventure a otra teamfight que posiblemente puedan perder? imagínate perder una teamfight por un dragón de las nubes que cosa tan horrible mejor no no mejor me arriesgo y peleo el varón para que voy a pelear un dragón de las nubes esto puede ser un 50-50 Zaya puede hacer la redimidición se puede redimir finalmente yo creo que lo puede intentar no están abalanzándose mucho pero mira mira ya te pega la sorpresa bueno igual pegaba mira lo que le bajó a Master Joss Master Joss estaba full vida le bajó como 400 se sacó 500 un cuarto de vida prácticamente Master Joss para la base que brutalidad está problemático el partido para spirituals tiene que ser muy imaginativo también recordemos que a ver hay posibilidad de que Zaya robe el objetivo cuando inicie el Baron Nashor Awake pero pocas cosas se comparan al smite más combo de gragas a un objetivo es uno de los personajes más fuertes para robar este tipo de momentos para caitar el Baron Nashor ese burst damage es muy potente se podría comparar tal vez con la Q del Nuno con el smite o la de Elis claro son personajes que burstean fuerte el objetivo y cuando lo combinas con el smite es difícil en cambio que tiene la V la V usa el rompebóvedas para entrar y después se queda sin daño tendría que pegar la E dos básicos nada es mucho el Gragas tiene las de ganar el robo del Baron claro finalmente no Gragas pones la Q como tú lo mencionas calculas más o menos el daño alistas la W básico cual instante smite todo lo puedes tirar lo puedes tirar en simultáneo todo entonces es realmente complicado como tú lo mencionas no van a asegurar el dragón de las nudes no va a haber pelea lo que te comentaba no vale la pena pelear un dragón de las nubes y perder la oportunidad de conseguir la victoria por un dragón de las nubes y mucho menos un segundo dragón para el equipo de Awake aún tienes oportunidad más adelante de intentar pelear tal vez un alma pero por ahora hoy día que Kimi le viene muy bien el farrameo que está haciendo 3-1 vaya 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 cuidado que Gunplan puede ser la cara del equipo de espirituales a ver se puede defender sí pero Pink acaba de dar la vida por una torreta de grado 2 de la bolsa y que no está para nada mal considerando que espiritual se tiene que juntar los 5 jugadores como le ganas una teamfight relativamente fuerte pues generando presión dividida pero claro en el plan de la presión dividida es que no te mueras eso es algo que Awake tiene que corregir 100% 4 jugadores del despertar y atención en el carnet central porque la iniciación está a la orden del día asesinato también para Kimi con la definitiva persiguen al Gragas persiguen a Rain tiene que gastar también el panzazo desplazamiento de barriga por la zona de la jungla se va y con esto Steve hay confianza en espirituales para buscar el Baron Nashor nos vamos a hacer un Baron Nashor pero yo tendría dificultades a ver no Gragas es experto en robarse Baron Nashor con tonel explosivo no lo tiene disponible una tristeza la verdad pero se están acercando a la pelea vamos a ver dispersaron los débiles increíble lo que juega Gragas denle por favor una copa de vino sírvame la copa rota por favor hermoso increíble las del Julio Jaramillo también ponga José José hay que celebrar con una copa en la mano porque Gragas acaba de hacerlo increíble con ese e-flash conectando sobre tres integrantes cambia la balanza solamente queda Dantecito con Baron Nashor el equipo de Awake Ramo lo está haciendo es otro equipo me siento mal por mi predicción pero finalmente mira Pinky cuidado que te estás arriesgando mucho y te puede costar la vida te puede costar la vida lo alejó lo suficiente pero no tanto como para tumbar la torre Baron Nashor entonces solamente para Dantecito va a tener que liderar el asedio dentro de las jugadas dos minutos tres minutos para el siguiente dragón del juego sería el tercero para Wake o el tercero para Spirituals cuánto provecho le van a sacar el Baron en este caso 17 a 12 el marcador Spirituals no está bastante bien en la economía y Awake tiene un carry increíble maravilloso que es Rindman con la selección del Gragas me acabo de quedar sorprendido pocos jugadores se animan a sacar el Gragas full AP dentro de la jungla considerando que ya tienes una Sindra ya tienes un Varus sabes que hay daño pero él dijo bueno a ver mis líneas no están tan fuertes hay que darles un poquito más de impulso que tal si me juego un Gragas full AP con cosechador oscuro con Lumbria con Báculo del Vacío es bárbaro ahí agregale un Rabadón y ese Gragas te saca te saca del juego no lo ves venir no lo ves venir sí ese Gragas es una resaca total es una resaca míralo ahí está esperando está teniendo paciencia ay mira que tiraba la habilidad definitiva no lograba impactar no pasa nada no pasa nada mira la combinación también de este Maramoto se está acercando no lograba pegarle pobrecito mi estimado JP se nos va y cuidado que solo con el varón de Dantecito podrían llevarse una tier 2 ya no hay habilidad definitiva de Gragas como para empujarlos limpiar y hacerles daño suficiente tampoco hay habilidad definitiva para Varus creo que hasta inhibidor podrían sacar si la juegan bien y creo que eso es lo que le pegó la Nami fue un barril de Gragas si solamente uno mitad de vida para Yellow se tiene que curar ahí con las agüitas de la calma pero atención porque no está haciendo el partido de JP Steve la Renata no está buscando brillo dentro de este juego no está teniendo lucidez no le puede dar tampoco el préstamo al Varus porque no se siente que el Varus sea el carry del juego entonces está un poquito en el limbo flotando levitando la Renata está viendo como participo como ayudo a la escuadra es que Spiritus también es un equipo que no ataca por un solo flanco tienes Lucian Gragas y V al otro lado y Renata es buenísimo con composiciones que te atacan en línea recta pero te cae la V por un lado te cae el Víctor también por otro la definitiva del Gragas JP se ha muerto dos veces seguidas por solamente el ultimate de Kimmy si si no la descarga de cañones tenemos el power up de la fibra Movistar que va más arriba de 7000 7000 mi cantidad de megas en la casa desde que me pasé a Movistar 7700 7 millones de gigas cuidado acá el inicio no le baja tanto a Zaya ya una vuelta y ya como que Zaya dijo voy a tomar carta en el asunto Mercurial resistencia mágica a ver si de pronto se viene una fuerza de la naturaleza y ahí si si te veo me despido iniciando sobre Araki la tiene clarísima mi querido Polaridad muy buena habilidad definitiva será que viene a hacer algo JP tú lo dijiste hablabas mal del pobre JP JP te dice échate la boca Polaridad anda para allá Polaridad bueno al final la Renata yo creo que yo creo que la Renata va a ser muy curiosa el día que el día y en el momento en el que peleen un dragón ancestral siempre le sale muy bien a Renata Glass bueno si debería ser las peleas por objetivos son la maravilla realmente para la Renata en manos de JP en este caso va a ser un 1x1 y pobre hielo bueno así como no está haciendo el juego de la Renata tampoco está haciendo el juego de la Nami ambos soportes están siendo cancelados aniquilados por regla de 3 simplificamos soporte por soporte nos quedamos con 4 jugadores en cada equipo y se acabó lo que si es que Await va a tomar primero la posición del dragón de las nubes lo concreta también Raidmite se retira con el desplazamiento de barriga y llega tarde Saya solamente para confirmar el cadáver del dragón de las nubes son 3 para el equipo del despertar no sé si tienes la estadística pero me gustaría que producción a lo mejor cuánto genera de velocidad de movimiento fuera de combate el dragón de las nubes individual creo que son 6% cada dragón cada dragón 6-7 7% y 7% de resistencia a las ralentizaciones que viene bien contra Gamplan contra Nami con su E de pronto un poco 7% no 21% de velocidad de movimiento extra fuera de combate no no está para nada mal aún haciéndose mejor dragón pero por lo menos sirve cuidado con Arake también con la definitiva pero lo estoy excelente más de Josh con el poder hacerse dorado quien va a ser sentenciado el midlaner de Await que en este caso desposicionado o sea ya también que puede pagar finalmente los platos rotos va a ser uno por uno cae el Gragas rapidísimo y ese daño ¿dónde salió? salió de Dantecito con las balas láserantes le pega al primero va a ser sis en caer pero el préstamo que lo mantiene con vida remonta flecha tras flecha tras flecha asesinato triple para el ADK de Await y remonta el juego el equipo el despertar solamente queda Kimi para contar la historia situación comprometedora se va por el lado superior del mapa aunque lo está persiguiendo Pinkie uno versus uno ya llega JP también se hace dorado prolonga un poquito lo inevitable el parlamentar por la espalda que está haciendo este juego despliegue mecánico por todos lados se retira el vaqueo encima del warsteaf que nervios Pinkie que lo quiere cancelar y sis por otro lado tumbándose la base Kimi Kimi que es imposible de cancelarle el vaqueo te acercas al arbusto y ya no existes ¿no? jugar con guepardos puede ser perjudicial ahí está el campeón más usado de sis es seri ¿no? nada que ver el campeón más usado con lo que está jugando ahorita muy bien Kimi Kimi realmente puede ser la vuelta en una pelea de equipo que tenga y puede ser la victoria para espíritu actualmente está muy fuerte pero déjame decirte que la W de Renata Glass y sis lo que hizo lo que hizo sis por Dios increíble yo yo quedó anonadado con ese varus ¿no? pin, 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 pin empezó a destrozar poquito a poco revivió y sobrevivió fue lo más importante y recordemos que la pasilla del varus le da más velocidad de ataque cuando aniquila objetivos ¿no? entonces ahí se volvió loco la metralleto man y a Wake que está por encima solamente por mil de oro pero pareciera más Steve tiene más terreno de juego en este punto y ya estoy como tú me estoy sintiendo un poco mal de decir que va a ser 2-0 para la casa yo creo que tenemos serie puede terminar en empate puede ser 2-0 también para Wake 2-0 para Spirituals todo puede pasar aquí en la Golden todo puede pasar pero pase lo que pase a Wake fue la gran sorpresa debo admitirlo sorprendió mucho lo que te digo 7-1 el varus lo está haciendo de maravilla quiero ver quiero ver ya cuando lleguen a la postura de tener 28% de velocidad de movimiento siento que el dragón de las nubes si bien no es el mejor pero si tienes 4 te funciona mucho o sea sabes tienes tienes un montón de velocidad de movimiento extra sabes casi un 30% y también de reducción a ralentizaciones aunque bueno en el otro lado no ralentizan muchote pero igual viene viene bien viene bien estás moviéndote por todo el mapa eso genera un impacto bastante mira brutal vamos a ver que ocurre en la parte superior mi querido polaridad desafió a tanque por dios lo que va a aguantar y el daño que hace dime polaridad que va a pasar aquí arriba porque mira esa habilidad definitiva uy el granulo en contra de soya también pero ya está llegando Raid por el flanco derecho Dantecito con el esquema excelente persecución implacable comienza a disparar la balacera que pasó con Araki llegó solamente a explotar por la retaguardia continúa Master Josh pegando se salva por un momento está reviviendo también el jugador del equipo de Hawaii puede cobrar bastante tiempo si es atención es el muchacho que acaba de hacerse la última team fight pega otra vez bala tras bala va a caer Kimi están buscando a Zaya va a ser el último superviviente y damas y caballeros con esto a 38 minutos del partido tenemos exterminio para el equipo de Hawaii que Steve quieren cerrar el juego por el carril central mira lo rápido que se mueven obviamente pueden cerrar el juego llegaron de top a calle central todo le salió como tenían que haber salido y impresionante mi querido polaridad impresionante cuidado acá que ya van a cerrar ese juego cierran Hawaii va a terminar Riviel se acerca viene la victoria para el equipo de Hawaii impresionante muy buena muy buena jugada lo jugaron todo lo que tenían que hacer la gran sorpresa Gragas increíble Gragas MVP